estás pensando en la resolución de año nuevo ya se acerca este nuevo año este 2018 y muchos de nosotros como otras personas también ya estamos empezando a hacer nuevos planes con nuestro nuevo año que se viene aquí tal vez de todos tenemos diferentes objetivos entre muchos objetivos de las personas es muy común el perder de peso todos queremos nuestro nuevo año cómo podemos perder esas extra libras que tal vez tenemos ahí para mejorar nuestro estilo de salud tal vez tengas otro problema de salud que puede ser como diabetes tal vez tengas problemas de huesos presión alto colesterol alto gastritis entre muchas otras condiciones de salud verdad bueno déjenme presento mi nombre es ángel galeana y estás viendo otro de nuestros vídeos aquí de yo llevo tal vez usted el caballero tal vez señora dama ama de casa o joven que nos estés viendo ahí ya has visto algunos de nuestros vídeos de aquí de yo lleven ya soy yo de esa compañía del doctor el guada de los testimonios que tenemos aquí realmente que están cambiando la vida de las personas por con este maravilloso doctor la verdad estoy yo me siento muy bendecido de estar el día de hoy aquí presentando este vídeo y les voy a explicar en cómo puedes mejorar tu salud ya sea la condición de una manera natural se rebote con las mejores fórmulas de los doctores que actualmente en el mercado y me presento que el primer objetivo muchas personas se preguntarán cómo yo puedo perder de peso de manera natural sin tener el rebote o efectos secundarios verdad realmente es más fácil de lo que nosotros pensamos y todo depende de cómo puedes usted mejorar tu salud verdad de una manera natural uno de los primeros pasos que debe de hacer si ese es tu objetivo que es perder de peso debemos de desintoxicarnos el hígado la desintoxicación día es fundamental en esto debemos de limpiar lo que es nuestro sistema muchas personas pensamos o es que yo tal vez como saludable ya no como eso yo soy vegetariano yo realmente en el transcurso de mucho tiempo yo he conocido personas que se llaman vegetarianos que llevan ciertas dietas de dieta de moda la dieta del paleo de paleo diet y esa dieta muchas personas están sometidas a esa dieta pero realmente ya no podemos nosotros comer saludables entre comidas para estar sano porque el objetivo de también de que nuestras comidas nuestros alimentos ya no vienen con la nutrición suficiente que requerimos verdad como ya todos sabemos ya nuestra vida tiene pesticidas hormonas y otros químicos que le pueden a la comida es muy difícil realmente creer que comer saludable es la solución para nuestros problemas de salud verdad déjenme empezar para aquellos que quieren perder de peso de manera natural y estar más sanos verse mejor realmente es muy fácil verdad el primer paso que debemos de hacer es desintoxicar nuestro hígado cuando nosotros desintoxicamos el hígado nuestros nuestras químicas en nuestro cuerpo cambian muchas de las condiciones que tienen personas se vienen por un hígado tóxico verdad un hígado realmente inflamado mucho peso verdad también problemas del hígado personas que duermen mucho y amanecen cansadas personas que comen poco y se empiezan a engordar todo eso son por problemas del hígado un hígado tóxico verdad y aquí tenemos la solución como les decía verdad y muchas otras condiciones el azúcar alto los triglicéridos se suben el colesterol se sube y todo eso porque porque el hígado de nosotros está tóxico el hígado es el filtro del cuerpo todo lo que comemos respiramos tomamos pasa por el hígado y el hígado se encarga de filtrar todo lo bueno y todo lo bueno lo filtra el hígado y lo manda a los demás órganos y todo lo malo se lo va a quedar y después un tiempo el hígado se hace tóxico en los últimos estudios dicen que nuestros intestinos pueden amanecer de hasta 40 libras de excremento en nuestros intestinos son muchas personas que están así inflamados porque le decimos que están así panzoncitos o algo así es porque tienen el hígado inflamado y básicamente lo que se debe hacer es desintoxicar el hígado y el primer paso para que se hace aquí está la esto es la desintoxicación de hígado con esto es unos preparados que se hace de un día para otro también no se va a arrojar la madera de piedras del hígado y de la vesícula también si tiene personas que conocen piedras en la vesícula también con este sistema pueden arrojar las piedras de la vesícula de un día para otro de un sistema garantizado todo eso está garantizado que funciona verdad también cuando se desintoxica el hígado va a perder bastante peso porque le va a arrojar todo lo que le decía está excremento que guardamos en las paredes intestinales que están ahí realmente pegadas ahí entre nuestros intestinos eso le da mucho a perder de peso también se les recomienda que compren esta malteal esta malteal la tmr realmente es mi favorita tiene un sabor riquísimo esta materia que ven aquí es llena de minerales baja en muchos carbohidratos y azúcar eso no les hace engordar es la manera para mantenerse realmente sano sin una condición tremenda ese es un suplemento alimenticio que se les recomienda que lo tomen durante el proceso de desintoxicación también tenemos diferentes malteadas pero yo recomiendo esta malteada por el sabor realmente tiene un sabor riquísimo y está lleno de nutrientes realmente yo es personalmente la que tomo todos los días y me ayuda a mantenerme con una energía fenomenal otro de las ventajas de cuando se desintoxica el hígado sus niveles de triglicéridos se van a mejorar y a la vez también se va a mejorar lo que es su la azúcar le vaya mucho la tiroides verdad le va a limpiar yo realmente cuando me hice esa desintoxicación de hígado a mí me ayudó a realmente para muchas cosas y realmente yo ni sabía de los beneficios que traía esto yo realmente yo viví yo había agarrado una infección en mis pies que muchos lo conocemos como hongos en el pie o pie de atleta verdad es una convención que te da tremenda que yo cuando me hice este sistema de desintoxicación junto con el 90 por vida que ahorita les voy a explicar realmente yo había gastado miles de dólares en el dermatólogo en tratamientos y exámenes que me hizo para controlar el hongo del pie o el pie de atleta y realmente sólo me controló cuando me hice esta desintoxicación y me tomé todos los nutrientes realmente me ayudó porque todos esos son problemas de la sangre y cuando muchas de las personas creemos que el acné hongos o manchas todos los que tenemos en nuestra piel la queremos tratar con pomadas cremas que realmente eso sólo es una capa de afuera para adentro probablemente queremos solucionar de la raíz debe ir uno de adentro para afuera y todo eso está en la sangre realmente se le va a ayudar a también regenerar su piel la ayuda a su piel porque como le digo le limpia la sangre también le ayuda a regenerar sus uñas cabello uñas que realiza todo eso porque cuando el hígado está tóxico todo eso el cuerpo se contamina completamente y esa es una desintoxicación como lo que le va a ayudar a limpiar lo que es el hígado la sangre y los demás órganos como el vaso el esófago el colon todo es una desintoxicación realmente completa le llamamos la desintoxicación del hígado pero si es una desintoxicación completa de todo el cuerpo y así como le digo a ustedes si quieren bajar de peso esa es la solución deben de tomar la desintoxicación primeramente es un tratamiento de 30 días pero de un día para otro le digo le ayuda a sacar la mayoría de toxinas del hígado y pierdas de la vesícula y combinarlo con su malteada esa malteada realmente le va a dar para suplementar su alimentación para comer más saludable verdad es un suplemento alimenticio también lo podemos usar como un suplemento alimenticio y ese es el primer paso verdad y también pero es esencial también de seguida de la desintoxicación de hígado en cuanto se haga de esos dos primeros días que le digo yo día 1 y día 2 a su tercer día le agreguen lo que es el 90 por vida aquí está este 90 por vida esta caja de divisiones que tal vez ustedes ya hayan oído en otros vídeos o tal vez en televisión personas que sean aquí cerca del área de los ángeles del condado aquí ustedes aquí ven un número aquí en lo que es la pantalla mi nombre es ángel galeana y el número que ven aquí ahí está mi página donde pueden ustedes también hacer compras también informarse pero yo les sugiero de cualquier cosa se comuniquen conmigo ahí también estoy en youtube bueno en youtube me están viendo eso de lo que es en facebook también me pueden seguir en instagram como ángel galeana 87 ok y como les digo aquí está este 90 por vida este 90 por vida aquí son lo que es son tres productos que son los 90 nutrientes esenciales de que el cuerpo ocupa todos los días realmente el cuerpo nos nutrimos como nos vayamos y comemos todos los días tomamos agua el cuerpo también ocupa de nutrientes la suplementación que les decía que ya no viene en la comida porque realmente la comida ya no viene completa ya todo viene con químicos y realmente por eso ya ya vemos tantas personas con problemas de el diabetes es normal que llegue a diabetes el colesterol también junto con la artritis lo que es el diabetes y la artritis son las dos enfermedades crónicas más comunes en los estados unidos verdad y entonces cómo debemos de combatir eso simplemente como es simple y sencillamente por la nutrición que ocupa el cuerpo el cuerpo es a eso de nutrición no de medicamento el cuerpo lo que vamos a darle al cuerpo son la nutrición diaria que ocupamos verdad y aquí en esta caja encuentran los 90 nutrientes aquí aquí está este tangerine esta bebida realmente es riquísima está llena de nutrientes de vitaminas de minerales y esto le va a ayudar para lo que es fortalecer su sistema inmune también le da energía y aquí está realmente consumiendo sus nutrientes en esta en este 90 por vida en esta cajita que les acabo de mencionar también viene este calcio este calcio le sirve no tan sólo para lo que son los huesos problemas de artritis osteoporosis también le ha ido para lo que es regional cartílago también le va a ayudar mucho para lo que es la nutrición personas que padecen de insomnio yo como yo padece de insomnio también por muchos años yo no sabía que es una deficiencia de calcio la deficiencia de calcio que ya no estamos consumiendo los alimentos en la leche ya no viene de esa nutrición y también le va a ayudar para sus problemas digestivos como tal vez colitis gastritis todas esas condiciones también son por falta de mineral calcio el reflujo todo eso como dice el Dr. Walladea vamos a darle dos mil miligramos de calcio todos los días al cuerpo y solamente se va a tomar dos cucharaditas que vienen en esta etapa antes de ir a dormir y usted está adquiriendo sus dos mil miligramos de calcio todos los días y también vienen aquí las grasas esenciales aquí las omegas las grasas esenciales nos sirven para diferentes muchas condiciones una de las más comunes le voy a mencionar los problemas neurológicos como ataque pánico todo eso porque el cerebro está hecho de grasa y vamos a darle grasas al cuerpo grasas buenas en la comida realmente como le decía ya no estamos adquiriendo la nutrición suficiente las grasas esenciales suficientes es como a mí el salmón es riquísimo en omega 3 me encanta el salmón pero yo no como un salmón todos los días y ocupamos los nutrientes todos los días y una vez más el salmón solamente contiene el omega 3 estas omegas tienen omegas 3, 6 y 9 para lo que es una nutrición completa también le ayuda para lo que es destapar las arterias problemas de vista también me ayuda mucho con la vista ojos hinchados realmente las omegas son fundamentales en nuestro organismo personas que dicen oh se murió de un ataque cardiático como si nada probablemente es porque las arterias están tapadas y el flujo sanguíneo no está fluyendo como debe de ser verdad entonces las omegas esenciales le va a ayudar para lo que es su nutrición de grasas desapar arterias problemas neurológicos nutrición al cerebro y como decía la vista entre muchas otras cosas verdad otra de las cosas que hay pérdida de pelo realmente debemos consumir muchas omegas y como les digo esta es la solución lo que son la desintoxicación y el 90 por vida todo esto viene en un paquete que aquí les estoy mostrando a excepción de esta malteada esta proteína se compra aparte puede también comprar por partes pero es un gasto aparte verdad se les recomienda que agarren este paquete que viene aquí que más viene en esto viene 2.90 por vida viene aquí este 90 por vida con su calcio en polvo y su tangerine sabor durazno y allá tenemos otro 90 por vida aquí lo tiene en líquido su calcio y aquí su tangerine sabor mandarina y las omegas estos dos paquetes de 90 por vida verdad también como les decía personas tal vez que están padeciendo con problemas de diabetes tal vez ocupamos darle una... al páncreas necesitamos darle... hay dos minerales esenciales que ocupan el páncreas para nutrirlo para regenerarlos que son cromo y banano aquí tenemos la suiris esta suiris usted se las va a tomar antes de cada comida y este le va a ayudar a metabolizar la azúcar en su sangre verdad y a nutrir el páncreas para que el páncreas empiece a producir su propia insulina de que ocupa verdad aquí en la suiris el 90 por vida efectivamente tiene todos los minerales como le digo aquí viene cromo y banano en el 90 por vida pero cuando una condición es más severa vamos darle en cantidades un poco más grandes verdad y este suiris es riquísimo en los minerales cromo y banano que le van a ayudar a fortalecer su páncreas y a nutrirlo esta es la solución verdad también viene aquí lo que se llama el glucogel personas que les duele las rodillas tal vez los tobillos tal vez los codos problemas de artritis y entre muchas otras condiciones este glucogel tiene es riquísimo también para porque tiene mucha glucosamina le va a ayudar a lo que es fortalecer sus huesos junto con el calcio yo le llamo el sellador cuando se toma ese junto con su calcio usted va a sellar lo que son todos los huesos el cartílago, las uniones los joints como se dice en inglés le ayudan mucho para fortalecer sus huesos verdad yo conozco personas que ya tenían la operación ya agendado y empezaron a tomar esto y se mejoraron verdad como les decía problemas del cartílago yo personalmente yo mire les voy a explicar una historia mía personal yo cuando empecé a tomar esto yo realmente estaba como muchos de ustedes muchos de nosotros increíble verdad pero bueno yo lo empecé a tomar son vitaminas naturales verdad yo había tenido un accidente de carro años anterior a esto y había quedado lastimado lo que es mi espalda baja y la cadera de este lado me lastimaba cada vez que iba al gimnasio me sentía molestia el otro día verdad un piquete que estaba ahí y realmente yo dije bueno yo eventualmente voy a ocupar operación pero ahorita no tengo tiempo con el estilo de vida que uno vive aquí en los Estados Unidos lo que menos piensa es operarse y menos en cuando uno está tan joven y ocupo a trabajar verdad pero cuando me empecé a tomar esto realmente yo un accidente de carro es algo un hueso algo así ocupa operaciones eso no creo que tenga solución yo ni me imaginé pero después de unos meses en lo que menos me di cuenta era mi problema que había tenido aquí por causa de un accidente de carro realmente desapareció ahora realmente voy al gimnasio hago mis ejercicios con pesas como debe ser y realmente no siento un dolor al otro día como sentía anteriormente pero realmente se le ayuda mucho para lo que es fortalecer sus huesos de una manera natural sin efectos secundarios una vez más aquí está el número en pantalla la información la página web me pueden seguir por también por whatsapp me pueden seguir también por lo que es este instagram como ángelgaleana87 en instagram y en facebook como ángelgaleana pueden ver mi foto de perfil ahí me pueden seguir o mandarme un mensaje yo con todo gusto lo acepto hablen por teléfono y también estamos aquí por los condados de de los ángeles Orange County San Bernardino todos los condados aquí ya Riverside podemos charlar y ir hasta la puerta de su casa también y una vez más este otro producto lo dejé al último este realmente este que ven aquí se llama selenium aquí lo voy a ver como pueden darse cuenta tal vez es el más chiquito de todos pero por este selenium el doctor Joel Wallach se ganó la nominación al premio nobel al premio nobel de medicina realmente es como dicen chiquito pero poderoso verdad porque este le ayudó a lo que es prevenir el cáncer células cancerígenas yo conozco personas como le digo mira aquí no decimos que sanamos que curamos el cáncer o alguna condición lo único que le digo aquí tratamos de una manera natural de lo que se ha hecho el cuerpo de regenerar el cuerpo verdad y este selenium el doctor Wallach cuando se ganó esa nominación se lo dio a animales y personas y les ayudó a curar el como les digo a mejorar la condición de cáncer este también le ayuda para prevenir el cáncer los radicales libres los radicales libres los radicales libres son todos los que comemos respiramos tomamos todo estamos en un ambiente de radicales libres entonces y este le ayuda para prevenir lo que son problemas cáncer también para personas que tienen hongos tal vez bacterias en el cuerpo verdad los manchas en la piel este selenium les ayuda muchísimo para regenerar su cuerpo verdad y esta es la manera efectiva como usted puede tratar una condición y como les decía esta resolución este 2018 ya está a la vuelta a la esquina yo les recomiendo que empiecen antes empiecen en su 2018 antes de que llegue el 2018 y empiecen a mejorar su salud una vez más mi nombre es Ángel Galeana aquí está la solución contáctenme como les decía está el número en pantalla hábleme por teléfono podemos hacer una cita pues yo lo puedo tratar por teléfono me pueden por whatsapp si están fuera del país si están en el país hábleme por teléfono 714-818-5424 también por instagram les vuelvo a mencionar una vez más ángelgaleana87 facebook ángelgaleana y aquí podemos tratarlos y si realmente les interesó mucho este video y quisieran seguir oyendo más videos de nosotros póngale un like suscríbanse a mi página si este video llega a tener más de 100 likes también yo puedo hacer unos videos también para como pueden ustedes hacer ejercicio como pueden ejercitarse desde casa tal vez ese caballero o dama que diga bueno yo tengo un estilo de vida muy agendriado llevo a los niños a la escuela trabajo tengo dos trabajos no tengo tiempo para ir a un gimnasio déjenme decirles que realmente es más fácil podemos hacer ejercitarnos y hacer todo lo que debemos hacer todos los días realmente en 15 minutos como les decía si ese video llega a 100 likes yo me comprometo a hacer un video como usted puede hacer ejercicio en su casa en 15 minutos y trabajar todo lo que es su cuerpo lo que es cardio músculos tal vez como de las piernas y todo lo que es el upper body la parte del cuerpo lo que son sus brazos todo eso espalda todo eso podemos hacer este video verdad y también otros videos que puedo hacer de como se puede también nutrirse y llevar una dieta como puede cocinar que alimentos consumir y que alimentos evitar verdad y como usted puede estar en condición máxima verdad en una realmente como siempre como realmente nos olvidamos estar sanamente como nos merecemos estar sanos y con mucha salud una vez más mi nombre es Ángel Galeana y hasta el próximo video bye bye